se acerca la navidad y con la navidad las vacaciones para nuestros niños y hoy me fui de compras porque quiero preparar con ustedes una recetita bien fácil para que se divirtan con sus niños en su casa durante estas vacaciones mira tonitas esas blancas dulces y chocolate así de sencillo tres o cuatro ingredientes y sus niños se van a divertir un montón en el día de la navidad gracias por visitar cocina castillo mi cocina que es tu cocina y donde todo lo cocinamos con pasión